Manuel Prado, chirán candidato al Consejo de Pasto, indicó que ha recibido el apoyo de los diferentes corregimientos y que su carta de presentación es la lucha contra la corrupción. Cada día viene avanzando un espacio más oportuno, gracias a Dios, gracias a la vida, las personas confían en el proceso de un campesino al centro del pueblo, alcanzado en reuniones día tras día, en los diferentes corregimientos, en las diferentes comunas tenemos el aprecio del pueblo, porque hacemos una política honesta, una política transparente, sin compra de votos, sin mentiras, porque tenemos que sembrar algo en el ser humano, en su pensamiento, en su espíritu, en su alma, un árbol que dé frutos y que poco a poco este árbol dé resultados positivos y en ese proceso la gente entiende que la política no es de plata, que la política no es de mentiras, que la política no es de engaños, como siempre han venido, y por ese espacio que realmente lo hablamos con sinceridad, estamos día a día creciendo y aspiramos a tener un buen resultado en las próximas elecciones, el 29 de octubre, que el pueblo marque el logo del maíz y el número 2 al Consejo de Paz. El candidato manifestó que es importante conocer que los concejales son los encargados de presentar propuestas a la administración municipal, pero que siempre el objetivo será trabajar por los más vulnerables. Recordarle al pueblo que los concejales no hacemos, recordarle que siempre nuestro trabajo es aprobar el plan de desarrollo, aprobar el presupuesto del municipio, presentar propuestas, pero no es nuestro trabajo, es la defensa de lo público, llamar a control político a los diferentes secretarios. Seguiremos en ese gran proceso, pero también presentaremos propuestas a la administración municipal, como la creación del hospital veterinario animal, la creación en cada acorrimiento y en cada comuna del centro de atención del adulto mayor, presentaremos una propuesta de ampliación de vías rurales y urbanas para nuestro municipio de Pasto, y lo más importante, seguir defendiendo lo público, esa propuesta que siempre nos va a llevar a cada espacio para que realmente nuestros campesinos, nuestra ciudad, sus recursos no sean mal invertidos, sino que siempre se preparen y se nos presenten para educación, para salud, para medio ambiente, para cultura, para deporte, para tecnología, para personas con capacidad, con discapacitados. Para todos ellos tiene que haber un espacio, eso tiene que quedar inmerso en el plan de desarrollo de nuestro municipio. Finalmente, el aspirante al Consejo Municipal precisó que se espera respuesta por parte de la Dirigencia Nacional de Maíz y así dar el respaldo a quien más le convenga en la alcaldía del municipio de Pasto. Hay diferentes candidatos a la alcaldía de Pasto. En este momento, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz está esperando un resultado a nivel nacional, pero miro con buenos ojos a un buen candidato, a Nicolás Toro Muñoz, que es una persona que es coherente, conoce el municipio de Pasto. Sin embargo, nosotros desde el Movimiento Alternativo estamos esperando el espacio oportuno para poder llegar a, ojalá, a ese espacio de esa candidatura. También hay otras personas. Ese es el espacio, pues en este momento simplemente una buena visión sería Nicolás Toro Muñoz.